¡Hola! Bueno, es verdad Álvaro que Zidane cuando llega se le hacen 400.000 preguntas y en una de ellas dice que los 3 porteros que tiene son muy buenos y que van a jugar los 3. Otra cosa es que yo particularmente no esperaba que fuera hoy. Quizás esperaba más que Keylor saciara un poco el ansia de haber sido suplente durante mucho tiempo y siguiera jugando. Pero bueno, yo entiendo también el morbo de la gente porque oye, en esta vida, chico, todo es cuestionable. ¿Es el hijo de Zidane? Sí, es el hijo de Zidane. ¿Se puede meter en la variante de que hoy juegue? Pues evidentemente, es que se puede hablar de todo. Y también las redes sociales que lo comentan y tal, ¿no? ¿A ti qué te parece que juegue, Luka? Que tú le conoces también. Sí, yo creo que es un chico que ha progresado mucho. Fíjate estos dos últimos años. Era un portero que alternaba grandes acciones con errores groseros que costaban goles y creo que ha evolucionado mucho estos dos últimos años y que se está convirtiendo en un buen portero de fútbol. Esto no se le podría sacar punta si fuera Casilla, el tercer portero. Y ahora le dieron la oportunidad a Zidane o cual técnico que estuviera cuando ya no te juegas nada. Habiendo jugado muy poco ese tercer portero, pues obviamente tiene la connotación de que es el hijo de Zizou y se le va a sacar punta. Yo creo que además tiene el beneplácito de Keylor. Zidane, yo creo que hay confianza entre ellos dos y que no le va a escocer al Tico. Yo creo que a pesar de no haber contado con muchos minutos y que agradecería cualquier partido. Keylor Navas, estoy seguro que Keylor tiene muchas ganas de fútbol todavía esta temporada. Yo creo que ese buen rollo que hay entre los dos permite a Zidane también poner a Luka hoy. ¡Suscríbete al canal!